¡Hola a todos! Hoy os voy a subir una receta, he hecho pulpo a la gallega. Espero que os guste, incluyo unos cuantos truquitos para que veáis como lo hago yo aquí, en casa, ¿vale? Entonces, eso, animaros a hacerlo y que os guste un montón, disfrutarlo. ¡Chao! Bien, pues para esta receta vamos a necesitar un pulpo, evidentemente, sal gruesa, unas patatas, un par de cebollas si son pequeñitas y si no con una gruesa nos bastaría, un par de hojas de laurel, aceite de oliva virgen extra, mejor, es el que le va a dar más sabor luego al final, y pimiento picante, ¿vale? Entonces, en una olla grande como esta, ponemos a hervir agua, bastante cantidad, el pulpo tiene que quedar completamente cubierto, ponemos dentro las hojas de laurel y la cebolla, y cuando rompa a hervir, lo más importante, mira, el proceso de cocción del pulpo, para que luego esté tierno, es la rotura de la fibra de la carne, es decir, esto también se hace con el proceso de congelación. Si nosotros compramos el pulpo fresco y lo queremos hacer fresco, lo tenemos que mazar, no sé si lo habréis visto en alguna película, en la tele, pues que se maza con eso, con un macito de madera, para ablandarlo, porque es el pulpo fresco, entonces hoy en día ya no se hace, lo que hacemos normalmente es ya te lo dan limpito, ¿ves? y lo que se hace es que se congela, entonces en ese proceso de congelación es donde se, eso, se rompe la fibra de la carne del pulpo y que luego lo hacen tiernecito ya, por eso no hay que mazarlo, ya digo, entonces mira, mi agua ya está rompiendo a hervir, y ahora, para que luego la piel quede mejor sujeta a lo que es la carne, que no se pele el pulpo, vaya, lo que hay que hacer es asustarlo, como decimos aquí en Galicia, y es decir, lo voy a meter en el agua y voy a subir tres veces, lo sujeto por aquí por la cabeza, entonces lo pongo, lo bajo todo, hasta la cabeza, hasta donde pueda, claro, y hago una, dos, y tres, ahora lo bajo y lo dejo caer ya, entonces el agua me lo cubre y aquí lo voy a poner a coser, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar? pues mira, yo utilizo la olla rápida, entonces en olla rápida, ahora lo tapo, lo pongo a funcionar, y esto nos va a llevar, pues entre cinco o seis minutos, depende de la olla rápida también, en una olla normal, pues llevaría entre veinte minutos, media hora, depende del tamaño del pulpo, o, ¿sabes? de la cantidad de agua que pongas también, tenéis que ir controlándolo vosotras más o menos, también se puede ir pinchando en una olla normal, claro, yo esta no la puedo abrir, pero en una olla normal lo podéis ir pinchando con un palillo, y entonces en cuanto el palillo entra y sale, perfecto, ahí ya estaría el pulpo listo ya. Ahora, otra cosa muy importante, no he salado el agua, si os habéis fijado, no le he puesto sal, ¿por qué? porque el pulpo se sala a la hora de comer con la sal gruesa, que he dicho que nos hacía falta, entonces, el agua aquí simplemente lleva las hojas de laurel y la cebolla, y el pulpo a cocer, punto, nada más, luego lo salaremos y le ponemos el pimiento picante también, y el aceite de oliva, ¿vale? ya lo vais a ver. Otra cosita, tengo un truco también, porque mira, la forma de hacer el pulpo a feira tradicional gallego de toda la vida, es en una olla de cobre, cuando vais por ahí a alguna verbena o alguna pulpería tradicional, tienen estas ollas grandísimas de cobre, entonces, el cobre también, verdaderamente, es el que le da sabor al pulpo. Tengo un truquito de mi madre, que hoy no he utilizado porque no lo tengo, pero, mi madre de los tubitos de fontanería, de estos tubos de cobre de fontanería, se ha cortado un trocito así chiquitín, entonces, ese trocito de cobre, lo echa dentro de la olla y lo pone a cocer siempre que hace pulpo, es un truquito genial, y aparte, claro, le da ese saborcito de antaño al pulpo, ¿vale? Pues vamos a esperar a que cuesta eso, aquí, 6 o 7 minutos, y en la olla tradicional, 20, 30, dependiendo. Ya me ha hervido el pulpo, ya lo tengo preparado, ahora lo voy a sacar. Entonces, os voy a enseñar un truquito más, mira, el pulpo ahora, una vez que ha hervido, hay que dejarlo reposar, para que la piel se adhiera bien a la carne, vaya, y no se, no quede así esponjoso, bueno, esponjoso no, la piel suelta, vaya, en tirillas, ¿sabéis? Entonces, mira, tengo un truco, bueno, como veo por ahí, vayan las pulpeiras, pulpeira, palabra gallega, entonces a un vaso, que sea altito, le damos la vuelta sobre un plato, ¿vale? Y ahora vamos a sacar el pulpo y a ponerlo aquí encima, con las patitas hacia abajo, para que gote y repose, tranquilamente, 20 minutos. Entonces, lo pico así de la cabeza, y a ver si no me quemo, porque la idea era darle la vuelta. Efectivamente, ahí está. ¿Veis? Así es como están los pulpos, por ahí, en el bar o algo, descansando. ¿Veis cómo me ha quedado la piel sujeta a la carne? Es decir, no se me ha hecho tiras, ni se me ha separado. Eso ha sido por asustarlo, tres veces según hervía el agua. ¿Os dais cuenta? No podemos dejar de caer el pulpo y ahora que se cueza. No, porque entonces no queda perfecto, o sea, no queda bien, vaya, como debiera de ser. Entonces, lo asusto, y esa impresión del contacto del pulpo frío con el agua caliente, hace que luego, ¿veis? La piel, fíjate, no ha salido, pero vamos, ni uno en tirita. Mirad, ¿veis? Ha quedado hermoso, hermoso. Entonces, ahora vamos a dejar descansarlo aquí 20 minutitos. Pensabais que me olvidaba de las patatas, ¿no? Pues no. Entonces, ahora, con el agua de haber hervido el pulpo, que nos ha quedado, pues, color, este, el color granate del pulpo, ¿lo veis? Que ha soltado en esta misma agua, y aprovechando que ya está así calentita, vamos a cocer las patatas. Mirad, yo las he picado así, ¿veis? Porque me gustan más. También se pueden picar en rodajitas, como veis por ahí en los restaurantes, pero vaya, a mí me gusta así. Por aquí, en algunos sitios, se suele picar así, entonces también me gusta. Entonces, las ponemos dentro, y ya con el agua este calentita, ya se van a hervir. Y ahora sí que salo el agua un poquito, ¿veis? Así un puñadito. Este, la sal gruesa, ya que voy a aprovechar para salar el pulpo, ya me sirve también, ¿veis? Un poquito nada más, ¿eh? Que luego, como vamos a salar el pulpo, pues, no vaya a ser que nos pasemos con la sal. Más vale pecar de poquito. Vuelvo a tapar la olla, y ya está. Dejo hervir las patatas, ya, mientras me enfría el pulpo. Ya están las patatas hervidas. ¿Veis cómo me han quedado rojitas, por haberlas cocido en el agua del pulpo? ¿Lo veis entonces? Pero así están muy ricas también. Bien, pues ahora vamos a proceder a picar el pulpo. Vale, entonces vamos cogiendo las patitas, y lo vamos picando. Así. Con la tijera, claro, yo lo pico así, vaya, patita a patita. A ver, ellas, las profesionales ya cogen el rabito con la mano, con un guante, aquí en la mano izquierda, y ya, rar, 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 ya le dan mucho más rápido a la tijera. Pero es que, claro, ya están más acostumbradas. Entonces, también me gusta mucho, mira, os voy a enseñar otra forma. Con un cuchillo, cuando el pulpo es grandote, queda muy bonito hacerla así una formita y cortarlo así como en diagonal. ¿Veis? Queda muy bonito. La presentación, vaya, queda mejor. Así en diagonal, queda mejor. Pero bueno, como queráis, lo podemos cortar eso con la tijerita o con el cuchillo, como os guste más. Mira, ya le he sacado las patitas todas y hemos llegado justo aquí, ¿veis? A esta parte central que es donde tiene el ojo. A ver si lo apreciáis. ¿Veis aquí esto? Entonces, esto, claro, no se come, evidentemente. Y yo, pues casi ya se lo saco así, bueno, le voy cortando por aquí un poquito, hasta donde puedo vaya. Y ya el resto, esto, pues ya no. Mira, os lo voy a abrir para que os deis cuenta de lo que es, lo que quiero decir. ¿Veis que le queda aquí, pues fíjate el ojo? O la boca, vaya. Bueno, yo le llame ojo, pero es la boca. Y entonces corto justo hasta donde, hasta donde puedo nada más. Y esto de aquí, pues yo ya lo tiro, no me gusta. Y ahora corto la cabeza también. Hay mucha gente que la cabeza no le gusta, pero bueno, a mí me gusta también, ¿eh? Entonces también la pico y se la pongo. ¿Veis que el modo de presentación he decidido que sea otro? Al tradicional que veis por ahí, he puesto las patatas alrededor. Y el pulpo lo estoy picando justo en el centro. Ahora lo alinearemos, ¿vale? Con eso, con la sal, el aceite y el pimiento. Y he decidido ponerlo así, con el, eso, con las patatitas alrededor. ¡Qué pinta, qué hambre me está entrando! Pues mirad, al final he decidido no salarlo con la sal tradicional, la gruesa, ¿vale? Porque he abierto el mueble y he visto que tenía esta, sal Maldon. Es sal de mar ahumada. Me gusta un montón. Para tomar así en crudo ya los alimentos, pues una ensalada, un pescadito. Mirad, pone ligeros cristales puros. Elegida por los cocineros, bueno, naturalmente. Es sal de mar ahumada, eso es lo más peculiar. Mirad, si os fijáis su color, ¿ves? Y es como un poquito más tostadita. Por eso, porque es ahumada nada más. Y de hecho pone ahí claro también que es hecha de la forma artesanal todavía, con rastrillos de madera. ¿Veis? Y son como escamitas. Me gusta un montón, está riquísima, de verdad. Os recomiendo que la probéis. Entonces salamos así, por encima. Porque así, con la sal gruesa y estas virutillas, aprecia mucho más el sabor. Esto es importante, a ver, no pasarnos de sal, pero sí salarlo el pulpito. ¿Sabes? Es una de las cosas que gusta así también que sepa un poquito a sal. Muy bien, pues ya nos llega. Y ahora vamos a ponerle el pimiento. Y yo pongo igual, como no tengo, lo tengo así en grande, a granel, pues con la mano también lo doy, ¿veis? Unas por las patatitas también un poquito, que también me gusta. Y así, no mucho, el pimiento a mí sí que me gusta a poquito. Entonces, espero no pasarme, ¿vale? Bueno, ya está, lo voy a dejar así. Y ahora sí que es muy importante lo que os decía, un buen aceite de oliva, virgen extra. Es muy importante y le da, es un sabor increíble. Y en el aceite de oliva yo os diría que abuséis, que no os preocupe. A ver, engorda más. Sabéis que el aceite de oliva también engorda. No deberíamos de tomar más de dos cucharaditas al día. Pero, claro, luego mojar el pan aquí en esta salsita que se forma, ¿verdad? Está tan rico. Entonces, mirad qué pinta, señores. Me encanta. Y así con el aceite de oliva, esto es un manjar. Ya está, niñas. Mirad la presentación que ha quedado, el platito de pulpo. Espero que os haya gustado. Y todos los truquitos, ¿vale? Gracias, un beso. Gracias.